La salud mental y la prevención del suicidio, sin duda, es un acto de corresponsabilidad y hoy lo es más que nunca. Hoy se entregan de manera simbólica 193 certificados con validez de la Secretaría de Educación Pública. Hoy, como egresada del diplomado, pero también como servidora pública, asevero el compromiso que se está teniendo para llevar a cabo estas acciones. El suicidio es una tarea que tenemos todos para evitar este flagelo de la sociedad. En el mundo hay datos muy fuertes que se han dado por la alta mortalidad provocadas por el suicidio. Yo celebro muchísimo este diplomado que ustedes están tomando, pero que además lo hayan hecho con un gran interés porque me estaban informando que de 230 personas que tomaron esta capacitación de 234 horas, 193 ya están certificadas y certificados. Gobierno de Chiapas